Te voy a enseñar, te voy a mostrar cómo necesitamos una flexibilidad cognitiva. ¿En esa flexibilidad cognitiva a qué me refiero? Una flexibilidad a aprender, a absorber, a comprender, a trabajar en forma conjunta. Lo que estamos hablando es cómo persuadir a la otra persona, cómo trabajar con la otra persona para que esa persona comprenda y se haga mucho más fácil el intercambio. Esta persona de la que estamos hablando es una persona difícil, es una persona narcisista, una persona que tiene el control. Y por lo general, nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, no, 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 yo no puedo cambiar eso. Pero si no solucionas ese bloqueo interno que vos tenés que yo tengo, no vas a avanzar, no vas a poder lograr, porque la realidad es que tu jefe tiene algo de narcisista, la realidad es que vos tenés algo de narcisista. Todos tenemos algo, o todos lo sabemos, o todos tenemos alguna forma y tenemos que sobrepasar, tenemos que aprender a cómo negociar, cómo cambiar la cabeza de otra persona. Con eso son los cuatro puntos, esas cuatro estrategias que nos hacen entender, que nos ayudan a cómo nosotros podemos, sí, cómo podemos cambiar la idea de otra persona. Punto número uno. Vos viste cuando trabajas con ese sábelo todo, viste ese sábelo todo, sin decirle a narcisista, pero lo saben todo. ¿Qué pasa? Ellos no saben lo que no saben. ¿Escuchaste bien? Ellos no saben lo que no saben. Por eso es que lo saben todo. ¿Cómo llegamos a ellos? En vez de tratar de ser yo también un sábelo todo y mostrarle todo, donde él se siente atacado, donde él se siente a la defensiva, lo que tengo que hacer es buenas preguntas. En mi libro, ustedes saben, el libro Nunca temas negociar, hay más de 100 preguntas. Hay todo un capítulo sobre preguntas. Hay todo durante el libro. ¿Por qué? Porque la pregunta es lo que activa al otro, la persuadir. Soy un convencido de que, y el método nuestro nos ha demostrado más de 20.000 veces, que la empática historia persuasiva es justamente porque persuadimos, es donde más éxito vamos a tener. El punto número dos, ¿no es cierto? Es, ¿no es cierto? Viste los obstinados, los obstinados, los tercos, ¿no es cierto? Que tenemos que tratar. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Esta gente está en control. Está en control. Esta gente es como que ellos ven, todo es su voluntad, ¿no? Todo está ahí. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? A esa gente, ¿no es cierto?, obstinada, terca, lo que la va a hacer abrirse, lo que la va a hacer que vos puedas trabajar con ellas, es que vos les muestres a ellos una historia, ¿no es cierto? Vos les muestres el comienzo de una historia. Vos les muestres algo donde ellos formen parte. Y el ejemplo está en que los productores de Hollywood, en vez del productor de Hollywood, ¿no es cierto?, cuando te tiran una idea, en vez de venir y tirarte toda la idea desarrollada, ellos te tiran algo para que vos vayas metiendo ideas y vayan juntos armando la película. Y de esa forma, ambos estamos comprometidos, ambos vemos el proyecto, ambos hemos participado. Esa es la mejor forma. Entonces, cuando estás con un terco, cuando estás con un obstinado, busca, no decirle qué tiene que hacer, porque estás limitándole el control. No le digas, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene que hacer, porque él le estás limitando su voluntad. Cree que el todo está ahí. Si no, ayúdalo, tira ideas, tira esto, y anda desarrollándolo junto con él, si querés que tu proyecto tenga éxito. El punto de lo tres, ¿no es cierto?, ¿Viste que muchos hablan de elogiar al narcisista? Porque da resultado. Cuando vos encontrás y sabes las partes fuertes de él, y esas partes fuertes, vos las elogias, ¿no? Eso le da, lo hace sentir bien. ¿Dónde tenemos que hacer eso? ¿Dónde tenemos que elogiarlo? Bueno, lo que está demostrado, lo que está estudiando, es que demostrarlo al principio y mostrarlo al final. Eso es brillante, que nos demos cuenta que si yo quiero convencer al otro, las partes claves van a ser los elogios al principio y los elogios al final. Porque al principio es donde está el choque, ¿no? Lo explico en el libro, está el choque de Marcos, donde yo pongo, hablo, le digo, y que el otro tiene miedo de que yo me vaya a llevar algo de él. Entonces, hay un pequeño choque de ideas. En toda negociación hay un choque de ideas. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Entonces, en ese choque, ¿no es cierto?, si es un narcisista, trabajo de forma tal de que él se dé cuenta, ¿no?, se dé cuenta de que hay algo para él que yo lo respeto, que yo lo admiro. Eso va a hacer que la persona, ¿no es cierto?, se sienta cómoda y esa le va a dar estabilidad a su autoestima, que te va a ayudar a lograr lo que vos querés. El punto cuatro, ¿pues viste las personas desagradables? Que por lo general, esa persona desagradable se ve en los argumentos, ¿no? Son desagradables, están listos para pegar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, esta persona muy exitosa, esta persona, o bueno, que se cree que tiene eso, muchas veces, el problema está en que esta persona ve, obtiene, está, ¿no es cierto?, como que la energía, le está generando energía el hecho de que haya un conflicto. Entonces, ven el conflicto y le dan la energía a ir hacia eso. O ven, o son personas competitivas y ven a alguien que es competitivo y van a aplastarlo. Entonces, tenemos que, ¿cómo nos posicionamos con eso? Tenemos que tratar de que no, no generar esa energía, no generar, trabajar de forma tal de que entenderlos y hacer buenas preguntas, dar elogios, ¿no es cierto?, ayudarlo a él que participe, para evitar que esté esa energía y también esté en vos. Y si tú estás agresivo en contra y estás buscando conflicto, estás buscando eso, podés empeorar el problema. En mi libro, tenés muchas más ideas y desarrollo de todo ese tipo de cosas. Cómo dar la sensación de control a alguien para que no levante, ¿no es cierto?, la defensa y que la negociación no se nos vaya de las manos. Los felicito de estar viendo, de creer, ver, crecer como líder. Póngame qué preguntas quieren, ¿cuáles son las preguntas que te interesaría aprender más de acá, del canal? Está este canal para nuestra comunidad, suscríbete, baja una hoja para prepararte, eso ayuda muchísimo, la preparación es clave en toda negociación. Y te invito a que veas otro video de la empática historia persuasiva y también sobre este artículo. Hay un masterclass y hay otro video sobre How to change anyone's mind, cómo cambiamos a la gente. Te va a ayudar a seguir trabajando en esto porque esto es uno de los mejores secretos que podés aprender este año. Mejores secretos de darte cuenta porque los grandes problemas nacen cuando no comprendemos este tipo de acuerdos. Fuerte abrazo, vamos ya mismo a ver otro video.